Esta vez el agua fluía abundantemente y con fuerza como casi en todas las 16 comunidades de la parroquia Madre Tierra. El problema radica en la calidad de agua. O que parece agua cristalina, la realidad es otra. Como lo reconoce Janet Peña, técnica de proyectos de la parroquia. La problemática más importante que debemos atender es el agua. ¿Por qué? He visitado las comunidades, las 16 comunidades y he notado que, bueno, casi en su mayoría tienen agua entubada, pero esa agua es de mala calidad. En Puerto Sentana, Chinchayacu, Hatari, no tienen agua. Ellos proveen de agua del agua lluvia. Usted sabe lo que es el agua lluvia. La Junta le ha proporcionado lo que son los tanques para la recolección del agua, pero esa agua no es tratada. En su mayoría de las veces los niños toman así y les produce enfermedades gastrointestinales. En el plan de ordenamiento territorial tenemos un alto índice de enfermedades ocasionadas por el consumo del agua. Entonces eso sería prioritario que se atienda. Esto es corroborado por Silvia Bayas, moradora del sector. Más o menos, en la temporada que hay lluvia viene sucia el agua, pero como dicen que es el agua entubada, a veces viene bastante agua, a veces viene poco, pero la mayoría viene sucia. Cecilia Pilia, madre de familia, nos cuenta las consecuencias que ha visto en sus hijos que consumen agua no tratada, tanto para el consumo como para su aseo personal. Y tantas otras cosas, pero así granditos. ¿Y una vez en el estómago? Sí, también. Por eso yo también compré así agua. Janet Peña nos detalla que ha hecho la Junta Parroquial para disminuir al máximo las secuelas de la mala calidad del agua. Estamos buscando de alguna manera de ayudar a solucionar este problema. Claro que las comunidades, usted sabe, la gente no toma las medidas necesarias al tratar el agua. O sea, pese a que se les haya dicho, por favor, hiervan el agua, no tomen así. O sea, porque el agua sale limpia, no significa que esté en buenas condiciones. Entonces, eso se ha hecho. También aquí el Centro de Salud ha ido visitando los hogares, dándoles capacitaciones, charlas, de cómo cuidar el agua, cómo cuidar a los niñitos para que no se enfermen. Ese ha sido el principal problema del agua. Edgar Veloz, presidente del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Madre Tierra, da luces de cómo se enfrentará el tema de la calidad del agua y adelanta el ofrecimiento de la alcaldesa del cantón Mera, Miriam Jurado, de tratar el agua haciéndola apta para el consumo. Esto se concretaría hasta el año 2013. Nuestro compromiso desde el primer momento que asumimos el gobierno parroquial era mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y a eso es lo que nosotros hemos apuntado junto a las demás autoridades, que es la alcaldesa del cantón Mera. Exclusivamente la competencia es de ella, del agua, el saneamiento ambiental igual. Pero nosotros hemos apuntado a dos ejes fundamentales. Tanto de nosotros poner el poco dinero que nosotros tenemos como gobierno parroquial, ponerlo por medio de un convenio y decir a la alcaldesa nosotros también queremos ayudar a fortalecer este tema que es el agua. Bueno, en el transcurso de los años hemos logrado solucionar el problema del agua, pero no en la calidad del agua. Pero en la calidad del agua la alcaldesa ha dicho que el próximo año ella estaría entregando ya agua sumamente tratada, agua potable para la cabecera parroquial. Parece ser que es cuestión de tiempo para tener agua limpia y pura en Madre Tierra. Zonovisión es noticia.